Al pie del misti, mi blanca y bella, estar equipa, mi tierra querida, Tierra gentil y generosa. En el campo hay una flor, en el campo hay una flor, que se llama cardo santo, que se llama cardo santo, Cholitae, Cholitae. En el campo hay una flor, en el campo hay una flor, que se llama cardo santo, que se llama cardo santo, Cholitae, Cholitae. Ay sí, ay no, ay sí, ay no, no te peines con el pein, con el pein no hay que me peino yo. Ay sí, ay no, ay sí, ay no, no te peines con el pein, con el pein no hay que me peino yo. Peinqueñita, Cholitae, 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 me la rica merienda. Peinqueñita, Cholitae, Cholitae, me la rica merienda. O copa de camarón con tanquita, como buena arequiteña. O copa de camarón con tanquita, como buena arequiteña. Tú me darás chicha a tomar, pero te engañita, tú mejor no has de besar. Yo cantaré, tú bailarás, vivaré aquí, pa' tierra sin par. Tú me darás chicha a tomar, pero te engañita, tú mejor no has de besar. Yo cantaré, tú bailarás, vivaré aquí, pa' tierra sin par. Hoy es el gran día, día de mi hermana Hoy es el gran día, día de mi hermana Hay que festejarla, con todito el alma Hay que festejarla, con todito el alma Toda esa alegría cantan los jilgueros y el sol brilla más Toda esa alegría cantan los jilgueros y el sol brilla más Por nuestra hermanita, viva la penita ¡Que viva la equipa señores! ¡Viva la equipa! ¡Opa! ¡Tres, dos, 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 tres! ¡Que viva la equipa! ¡Uh-huh! ¡Uh-huh-huh! ¡Viva la equipa! ¡Venga, viva la equipa! ¡Vamos a tomar chichas de amarillas! ¡Ascar, escar! ¡Todos cantemos, gocemos! ¡Por el canal! ¡Vamos a bailar Lonquita! ¡No te hagas jugar! ¡Que estoy muy enamorado, mi dulce bajar! ¡Y si tú quieres, cholita, te llevo al altar! ¡Vamos a bailar por el carnaval! ¡Nuestro hermoso ritmo, que es tradicional! ¡Que viva la equipa, mi tierra natal! ¡Y los carnavales te me hacen gozar! ¡Que lindo es mi místice, fiel guardián de mi ciudad! ¡Por equipa hermosa, como tú no hay otra igual! ¡Porque eres hermosa en la cuna de mi altar! ¡De hombres de renombre, tradición y lealtad! ¡Vamos a bailar por el carnaval! ¡Nuestro hermoso ritmo, que es tradicional! ¡Que viva la equipa, mi tierra natal! ¡Y los carnavales te me hacen gozar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.